bueno señores tal como anuncia el título de este vídeo el comunicador miguel ortega revela las razones por la que el ex presidente del senado de la república reinaldo pared pérez se quitó la vida en una residencia vacacional en juandolio esto ocurrió el jueves alrededor de las 9 30 10 de la mañana pero la noticia de su muerte en lo que aparenta ser un suicidio mientras las autoridades investigan el caso se viralizó en la madrugada del viernes en los distintos medios de comunicación hasta ahora lo que se ha visto es prácticamente que se suicidó es lo que ha estado saliendo en las informaciones en todos los medios y la gente que le está dando seguimiento todavía no ha visto no ha habido la parte oficial o sea las investigaciones de la policía nacional la procuraduría las instituciones que tienen que ver con este tipo de investigaciones pero ya a partir de ahora se conoce que falleció se encontró una globo una pistola globo al lado de él y el ensangrentado ya en posición de muerte cuando llegó todo eso me puse a analizar y pensé wow y qué pudo haber pasado por la mente de reinaldo mire no hay una cosa más difícil para el hombre que sentirse traicionado a partir de las elecciones internas del pld las elecciones internas pasadas del pld que impusieron un candidato dentro del partido eso trajo grandes diferencias de diferentes naturalidades quizás nosotros no lleguemos a ver la profundidad que eso causó porque sabemos que de ahí vino la división del partido de la liberación dominicana y que perdió las elecciones de ahí de esa de esa imposición que hubo entonces en el caso de de reinaldo 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 nunca se recuperó de eso nunca usted puede estar seguro que después de ese día reinaldo se entregó en solo se aisló no volvió a salir más hasta anunciar su situación de salud con el cáncer en el esófago que la quejaba en ese momento que ya se ha determinado que había rebasado esa parte pero cayó en un estado depresivo porque nunca se imaginó que a él le podían hacer algo así de que le impusieran gente eso trajo mucha diferencia de pensamiento en toda su vida reinaldo de ahí en adelante no fue el mismo reinaldo hay un vídeo que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean lo que él dijo exactamente luego de esa imposición veamos sorpresivamente más adelante entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del estado con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante se han violentado todas las normas de equidad y de justicia se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo que como a nosotros afecta en lo más hondo nuestra dignidad basado en tal situación he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización mi trayectoria en el partido de la liberación dominicana está ahí 44 años de militancia ininterrumpida ya ustedes vieron ahí eso fue demoledor eso mató a Reinaldo porque nunca se pudo pudo superar esa situación de ahí después el anuncio de que no quería ser miembro del comité político después dijo que no iba a participar como miembro del comité central y luego finalizando dijo que no iba a participar a participar más en la política tenía un golpe duro eso es un golpe porque el el hombre no está preparado para las traiciones y él se sintió traicionado cuando un hombre se siente traicionado es capaz de cualquier cosa y más si bien en un estado que cae en el estado depresivo en el que dicen que ya estaba Reinaldo Reinaldo estuvo en esa parte depresiva y las depresiones no son buenas consejeras y por supuesto dada la relación de amistad durante tantos años el afecto mutuo que nos teníamos para mí resultó una noticia conmovedora realmente de esas cosas que uno no espera nunca que puedan ocurrir pues tuvo ese impacto emocional en mi caso el doctor Reinaldo Pared Pérez siempre será recordado como una persona íntegra una persona honesta trabajadora inteligente un gran jurista Reinaldo se logró entrenar en un gran bufete jurídico en este país era profesor universitario en la UAS del área de derecho fue un gran presidente del senado un magnífico secretario general del partido de la liberación dominicana siempre pude manejarme con él coordinamos todos los trabajos que siempre se hacían a nivel de la más alta dirección del partido siempre respetuoso siempre bondadoso siempre una persona dispuesta a colaborar en la ejecución de todos los trabajos de manera que la república dominicana nuestro país ha perdido a un gran ser humano en la figura del doctor Reinaldo Pared Pérez Presidente su última conversación con Reinaldo su último contacto con él ¿de qué hablaron? eso hace tal vez dos semanas hablamos por teléfono él conversamos sobre su estado de salud cómo iba evolucionando me dijo que bien las cosas iban bien le pregunté ¿y de peso cómo estás? dice no de peso sigo mejorando de manera que no sentí de parte de él como que se había agravado su situación de salud lo había visto dos meses atrás y lo sentí en buen ánimo lo sentí luchando por mejorar su estado de salud de manera que fue una gran sorpresa una sorpresa que tuvimos esta mañana que nos impactó nos estremeció emocionalmente esa noticia de que ese gran amigo durante tantos años generoso y solidario siempre había fallecido ¿qué opinión le merece a usted la divulgación de las fotos del cuerpo de Pared Pérez? algo censurable yo pienso que quien pudo haber tomado esa foto no debió haberla divulgado si era de los organismos de seguridad del estado era simple y llenamente para ellos realizar cualquier investigación pero no que se divulgara públicamente ese no es el propósito de una fotografía de ese tipo no es para su divulgación están solicitando una investigación y que se aplique consecuencias bueno entiendo que sí que eso debe investigarse que se apliquen las sanciones condignas y que cosas de esa naturaleza no vuelvan a repetirse porque es un tema privado eso afecta la intimidad y no hay derecho a hacer cosas parecidas